Si sobrecalentamos agua en un microondas al sacarla, puede explotarnos en plena cara y causarnos horribles quemaduras. Cronómetra cuánto tarda en hervir. Adam y Jamie se han documentado y saben que el agua solo explota a temperatura extrema, es decir, más allá del punto de ebullición, pero sin llegar a hervir. El agua corriente siempre hierve, ya que contiene impurezas, pero la destilada no. Por tanto, no hierve. Estos experimentos parecen sencillos, porque trabajamos a nivel doméstico y con un corto número de variables, pero son esas variables las que hacen de ellos los más complejos a la hora de extraer conclusiones. Se introducen en el horno dos tazas con agua, una destilada y la otra corriente. Cuando esta hierve, la destilada se ultracalienta. Solo vertiendo en ella un terrón de azúcar entra automáticamente en ebullición, instantánea y violentamente. ¡Espetacular! ¡Espetacular! ¡Sí, señor! Comprobado. ¡Agua explosiva! Ha erupcionado sobre la taza. Sí, casi toda. Una taza cargada con agua destilada ultracaliente puede causar graves quemaduras. Pero si el agua del grifo no explota, ¿podría un brebaje explosivo escaldar a una persona? Estadísticamente es muy improbable que eso ocurra, pero en el mundo se usan millones de microondas para calentar o recalentar agua, de modo que en el plazo de un año ese accidente, aún en contados casos, puede ocurrir. Un mito absolutamente verdad.